Bueno, ya tenemos el trabajo realizado, le dimos una buena pinzada, recortamos las ramas, eliminamos esas ramas que les comenté, ahorita hay que dejarlo descansar un poco para alambrarlo, y lo que pretendo hacer en estos días ya es trasplantarlo, hay una cosa que hay que hacerle es arreglar este corte, porque este ya tenía un tocón todavía del primer corte que lo hicimos, esto está muerto, entonces debemos tener que trabajarle con la máquina en esta parte. En fin, eso es lo que tendremos que hacer en el transcurso de estos días, pero les dejo este trabajo, la verdad es que ha sido un trabajo bastante rápido, este árbol realmente tiene trabajo aproximadamente como dos años, pero vean el resto que hemos obtenido, todas estas ramas son nuevas, no hay, toda esta brotación fue de cuando se cortó el árbol, se ha dejado crecer, se ha recortado, en fin, ha sido un proceso bastante interesante. En algún momento subiré toda la cronología de los trabajos, y veremos cómo resulta, y espero que les guste, pues este es el trabajo de estos días, hay que trasplantar, y bueno, hay que seguir en eso. Gracias, nos vemos, bye.